Hola, soy Renata y estoy de conductora emergente para MuserTV en la sección de Negro Disaster. Vamos a entrevistar al que organizó el Meeting de Longworth. El motivo del día de hoy es promover a nivel mundial el Green Skate Day, que es promover la patineta como un medio de transporte no contaminante a nivel mundial. Este es el segundo evento que organizamos, hace 15 días hicimos otro también aquí de la Diana el Caballito, fue una carrera de SPI, se hizo menos de 8 minutos, nos juntamos con unos 35 longboarders, estuvo muy divertido y esperamos que hagamos más eventos para todo el año. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué está pasando? Nada, ahí van, no se juntó tanta gente, el organizador que quiera hacer más cosas y promoverlo como transporte ecológico. Y aquí vamos igual con toda la banda, aquí vino lo de Spray. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este fue nuestro paseo en Longworth sobre Reforma para Monster TV y la sección de Negra Dictada. Yo soy Renata y no soy conductora.